boletos agotados para la pelea del año la pelea es el 29 de junio y prácticamente los boletos ya están agotados nadie se quiere perder este mega tirazo méxico contra eeuu juan francisco el gallo estrada contra jesse y van rodríguez nadie se quiere perder este mega tirazo méxico contra eeuu juan francisco el gallo estrada contra jesse y van rodríguez el zurdo de texas que está dando mucho de qué hablar en el boxeo gallo estrada apuesta por la fortaleza por lo poco que nos muestra de sus entrenamientos en sus redes sociales gallo estrada está poniendo especial atención a ejercicios de fuerza y explosividad lo vemos ejecutando unas series con peso muerto está cargando en cada lado si se fijan bien las rojas de 20 kilos la que le sigue de 15 y la chiquita de 10 kilos 45 kilos de cada lado más la barra que pesa otros 20 kilos son casi 110 kilos eso es lo que está levantando el gallo estrada ejercicio que debe de hacer con el mayor de los cuidados si no quiere tener una hernia en las vértebras lumbares gallo estrada y van rodríguez están jugando la supremacía el próximo 29 de junio en las entrevistas que les han realizado a los dos los hemos visto bastante tranquilos nadie ataca a nadie los dos se muestran mucho respeto sin cromarse las bolas por una parte el tejano jesse y van rodríguez tomó la decisión de renunciar a su título mosca de la efe y b para poder enfrentar al gallo estrada el título mosca quedará vacante así que el contendiente número uno de la efe y b ángel ayala y el número 3 dave apolinario tienen a partir de hoy 15 días para llegar a un acuerdo para pelear por el título vacante de la efe y b el sábado 29 de junio en el footprint center de phoenix arizona se escribirá un nuevo capítulo en la historia del boxeo cuando juan francisco gallo estrada defienda su título mundial de peso super mosca del consejo mundial del boxeo contra el invicto jesse y van rodríguez que sube de mosca a super mosca este encuentro transmitido mundialmente por the zone no es sólo una pelea por el título sino un choque de generaciones que promete dejar huella en los anales del pugilismo esta pelea promete ser todo un espectáculo respetable público un deleite para los amantes del boxeo este es un verdadero choque de trenes el mexicano gallo estrada cuenta con un historial de 44 victorias 3 derrotas y 28 knockouts regresa al ring después de su victoria decisiva sobre román chocolatito gonzález en diciembre del 2022 en un tirasasazo marcando así el 2 a 1 a su favor en una de las trilogías más emocionantes del boxeo moderno por su parte jesse y van rodríguez de tan sólo 24 años y con un récord de 19 peleas ganadas con 12 knockouts ha demostrado ser una de las estrellas en ascenso más brillantes del deporte man rodríguez estará enfrentando a una leyenda ya consolidada del ring se estarán enfrentando una leyenda ya consolidada del ring contra una joven promesa decidida a forjar su propio legado en nuestra humilde opinión la experiencia del gallo estrada jugará un papel muy importante y definitivo sabe el gallo que en cuanto a rapidez las lleva de perder ya que el timing y la velocidad del tejano son superiores por la edad sin embargo la experiencia y la fuerza bruta pueden ser los factores que le den al mexicano la victoria yo quiero que gane el mexicano y pues los mexicanos ya estamos acostumbrados a tener todo en nuestra contra y por lo general casi siempre salimos adelante el gallo tendrá en su contra a los jueces ya que va de visitante es difícil históricamente ganarle a un norteamericano en eeuu pero más difícil es ganarle a los japoneses en japón y ya se ha hecho estrada conocido por su agilidad y su habilidad para dictar el ritmo de la pelea enfrentará a rodríguez el gallo estrada tendrá el 70 por ciento de la pelea ganada si logra que jesse iván rodríguez entre en su juego si jesse iván rodríguez entra en el ritmo del gallo estrada está perdido jesse iván rodríguez supera al gallo estrada en velocidad y hambre de victoria porque estas dos cosas lo han catapultado a la cima del boxeo mundial ambos peleadores llegan con preparaciones muy intensas y están conscientes del significado de esta batalla para el gallo estrada es la oportunidad de reafirmar su estatus como uno de los mejores libra por libra del mundo después de esta pelea el gallo estrada solamente hará una pelea más y se retirará del boxeo para siempre en sus propias palabras así que dejará todo en el ring para van rodríguez esta pelea representa el desafío más grande de su carrera con la posibilidad de derrotar a un ícono a un ídolo del deporte y reclamar su lugar entre los grandes entre la élite de las élites ambos boxeadores son lo mejor del boxeo y el 29 de junio será la locura en el footprint center de phoenix arizona mi pronóstico es que será una pelea de ir y venir dramática y con muchas emociones recordemos que van rodríguez tiene problemas de quijada no tiene una buena quijada no tiene una buena quijada se la fracturó un mexicano el mexicano cristian gonzález le fracturó la mandíbula a jesse van rodríguez y aún así el van logró la victoria en esa pelea por decisión unánime para capturar el título vacante de peso mosca de la omd la pelea y la fractura fue en el 2023 el 8 de abril gallo estrada lo sabe sabe que este es el punto débil que esa es la debilidad de van rodríguez por eso está entrenando la fuerza bruta cristian gonzález es un estilista no es fajador como el gallo estrada cristian gonzález no tiene el poder destructivo de puños que sí tiene el gallo la efectividad noqueadora de cristian apenas es del 33 por ciento en cambio el gallo estrada tiene mucha más experiencia que gonzález el gallo estrada tiene 33 años está ya maduro como un buen vino añejo pega el doble de duro que cristian tiene una efectividad noqueadora de más del 66 por ciento con un récord profesional de 44 victorias 28 de ellas por knockout y tres derrotas por decisión uno de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos francisco el gallo estrada jesse van rodríguez es un excelente peso chico pero considero yo que no tendrá el poder para noquear al gallo estrada no va a tener la potencia de puños si la edad puede ser un factor en contra del gallo estrada el peso va a ser un factor que juegue en contra de jesse van rodríguez de igual manera considero yo que el gallo estrada ganará la pelea por su experiencia por su colmillo largo y retorcido por su inteligencia en el ring y porque irá directo a la mandíbula del van rodríguez sin piedad ni miramientos esa es la estrategia del gallo estrada demoler sin consideraciones ni piedad y con esa estrategia y con la bendición de dios el mexicano saldrá victorioso de este duelo intergeneracional y ustedes qué opinan nos encantaría leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios ya saben que a todos los leemos y les agradecemos de todo corazón que participen en las encuestas de la pestaña comunidad la encuesta de ayer fue la más disputada de todos los tiempos que bárbaro estuvo difícil miren chéquense nada más en tan solo 16 horas tuvimos más de 1300 votos gracias a dios y de los más de 1300 votos el 44 por ciento de ustedes eligió como favorito al gallo estrada por eso este vídeo lo hicimos del gallo 36 por ciento de ustedes votó por jaime munguía y el divino espinoza obtuvo un 20 por ciento y por cierto se los adelanto desde ahorita antes que nadie chava rodríguez el reportero de y es bien hace poco desde su cuenta de twitter el 9 de abril compartió el siguiente tweet con respecto al divino dice lo siguiente me dicen que el regreso de rafael divino espinoza está presupuestado inicialmente para el 21 o 22 de junio en las vegas para estrenar el título pluma o mb y el rival aún está por definir pero las redes sociales estapan todo antes que nadie y se rumora muy fuertemente en las redes sociales que el siguiente rival para rafael el divino espinoza para este diciembre es arnold que gai y eso significa que no hay revancha para robay si lero lero como se los dijimos desde un principio y si quieres que hagamos un especial del divino espinoza haznoslo saber por favor con tu comentario aquí en la cajita de comentarios y muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo programa nos da mucha alegría que les guste nuestro contenido lo preparamos con mucho gusto para el respetable si este vídeo te ha gustado te pido por favor que lo compartas con un amigo al que también le guste el box esto nos ayudará a que mi hermano y yo podamos llegar a nuevas audiencias gracias por apoyarnos con sus super thanks y por sus super chats en los en vivo el día de mañana por cierto con la ayuda de dios tendremos en vivo no sé si en la mañana o por la tarde por eso es bueno que esté suscrito al canal para que youtube te ponga al tiro con nuestros vídeos richi mi hermano gracias por tu constante apoyo sin ti esto no sería posible mi hermano nos vemos en el en vivo de mañana con ayuda de dios porque si dios no somos nada no la